Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada. Recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telecrano, cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo, al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera, seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube, por lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalos, descuento, corda, y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Aliexpress, y es que ya tenemos aquí el Black Friday, que empieza el próximo día 23 de noviembre a las 9 horas Madrid para usuarios de España. Para el resto del mundo también empieza, pero también las condiciones y la hora, pues obviamente, es diferente. ¿Por qué no? La misma hora aquí que en Estados Unidos, que en Colombia o que en China, ¿no? Bueno, en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí, te va a redireccionar hasta, pues, tu Black Friday correspondiente, pues si es de México, es México, si es de España, España, etcétera, etcétera. 70% de descuento, 4 euros de descuento por cada 20 euros de compra, y aquí tenemos algunos de los primeros cupones de 10 y 20 euros. La descripción del vídeo os voy a dejar también el de 50, ¿vale? Para que lo vayáis apuntando. Ya lo que podéis ir haciendo es ir bicheando un poquito, pues, cuáles son los productos, la superoferta, la sección de calidad, etcétera, 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 lo de Navidad, todo esto, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo, pues, como digo, es irlo mirando. Simplemente lo podemos ir añadiendo ya al carrito, lo dejando guardado al carrito, y ir apuntando los cupones. Y una vez que empiece, de a 23, pues, lo añadimos y listo. O algunos productos que ya tienen muy buenos precios y que soléis ser un buen precio comprarlo, porque no tienen por qué bajar en el Black Friday. Hay veces que bajan y hay veces que no, ¿vale? Pero echarle un vistacillo y vamos a ver lo de Navidad, que tiene muy buena pinta. No hemos perdido lo de Navidad. Sabemos que, pues, tiene muy, muy buena pinta, como estamos viendo. Así que, echarle un vistacillo, ¿vale? Y poquito más que añadir, la verdad. Si te surge cualquier problema, duda o lo que sea, pues, comentario y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.